El acusado de la muerte de Sara, la niña de cuatro años que falleció el pasado mes de agosto, ha llegado hoy a los juzgados para declarar a petición propia. Ha respondido a todas las preguntas y se ha declarado inocente. La visión es que ya se encontró a la niña en esas condiciones y que fue inmediatamente cuando llamó al 112. Que le trata de reanimar, que recibe instrucciones vía telefónica del 112, dentro de su estrategia de defensa, pues decir que es inocente. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Prohibido circular a más de 30 kilómetros por hora por el centro de Valladolid. Vuelven a ser elevados los niveles de contaminación y de seguir así. Incluso el domingo se podría restringir de nuevo el acceso a los vehículos privados a esta zona de la capital. Mientras tanto, en Valladolid continúa la Comisión Ejecutiva Permanente del Partido Socialista. Un acto en el que se ha confirmado el compromiso de Óscar Puente con su ciudad. Aunque le propusiéramos ser ministro, vicepresidente del gobierno, Óscar nos diría que no. Porque lo que le gusta es ser alcalde de Valladolid. Nuevo reventón de una tubería en los alrededores del Paseo de Zorrilla. Esta vez ha sido en el Paseo Juan de Austria. El restaurante Río Luz se une a las alternativas gastronómicas para las personas con intolerancias y problemas con los alimentos. La Comisión Ejecutiva Permanente ha adaptado su carta para que todos sus productos sean aptos para celíacos. Que no haya una trazabilidad, es decir, que la contaminación no sea cruzada, que es el problema que hay en muchos restaurantes. El problema es que se usan harinas con gluten. Entonces, al comer, hacer unas cartas, lo que intentamos hacer, en este caso, hemos quitado todas las harinas y todos los productos que no tenían gluten. Para que todo el mundo pueda comer, que nadie sea indistintamente que diga, ah, es que yo soy celíaco. Pero no, aquí, que puedas comer toda la carta, la pueda comer tanto un celíaco como un no celíaco. Y también veremos parte del último espectáculo de Mayú Mana con Rumba, que ha conquistado a los asistentes. Un show inspirado en las canciones de estopa.